La clave del éxito es pensar que siempre hay algo más que yo puedo dar. Por más grado de inversión que tengan y por más índice de crecimiento que tengan, si no hay cultura, el desarrollo no es sostenible. Con nombre propio, te trae en enero un especial de lunes a viernes a las 9 de la noche, con todos los invitados de 2015. Solo por ECO. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda.